Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Ángel Maus, suscríbete y déjame un like, suscríbete a Ángel Maus, guau, 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 suscríbete. 2011 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por serias de sus santos se las cantamos aquí. Y despierta, nuevo despierta, mira que ya amaneció, ya los panalillos cantan, la luna ya se metió. Que vino esta mañana, que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placeramente. ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Santi, Santi! Ya viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio. ¡Ahora, Santi! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Bravo! ¡A la veo! ¡A la veo! ¡A la rimbomba! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ra, ra, ra! ¡Ahora para el Santi! ¡Santi! ¡A la veo! ¡A la veo! ¡A la rimbomba! ¡Santi! ¡Santi! ¡Bravo! ¡Morrina, morrida, morrida, morrida! ¡Que lo pooooh ve, que lo pooooh ve... No, 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 no. Déjame un like, suscríbete a Ángel Mouse, suscríbete.